hola hola familia buenos días qué tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy es viernes de novedades de pasar el líder así que nada estoy en otro líder porque tengo el tiempo justo y no me apetece empezar a grabar el otro que me digan que no tener que irme al otro y que no me dé tiempo así que he venido directamente a este y bueno pues esto está a la espera de que me diga algo líder porque les envío un email y nada que vamos a ver qué es lo que han traído de novedades de plantitas han traído estos rosales que estos cuestan 2,49 están en varios colores luego hay estas de aquí que no sé cómo se llaman ni veo el precio tampoco no sé luego hay estas plantas verdes a 6,99 que vienen con el macetero súper bonitos mirar esta que mona es hay mucha mucha variedad luego hay estos de aquí que son cactus de navidad por 2,49 familia hoy tienen un montón de juguetitos ya preparando los regalos de navidad y de reyes que ya sabéis que lidl y aldi siempre se adelantan un montón y tienen un montón de juguetes de madera súper interesantes por cierto hoy he conocido a una suscriptora que me la encontraba aquí en lidl y hemos estado hablando un montón de rato me ha contado sobre su familia yo le he contado sobre la mía y me ha encantado hablar con ella así que te mando un besito de desde aquí y gracias por pararme por haberme reconocido y por haberme saludado bueno por aquí a 44,99 tenemos estas estaciones de aventura que son de madera vale y vienen pues todos los componentes como para montar pues por ejemplo esto es una base de bomberos vale viene el camión viene la base con los bomberos perro helicóptero bueno de todo un poquito y las medidas del cuartel son de 50 por 41 por 45 luego hay esta estación de policía también está la casa de la playa mirar y bueno son bastante grandecitos y vienen con un montón de piecitas por 44,99 están muy bien por aquí a 39,99 tenemos este garaje para los cochecitos y viene con cuatro plantas mirar esta 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 la que ya está aquí con el puerto para el helicóptero que ahora mismo no sé cómo se llama el hipódromo no no sé cómo se dice y luego tiene ascensor que se va girando con esta manilla va subiendo y bajando y bueno pues eso es de madera también bueno madera y plástico combina madera y plástico todo lo que son las rampas son de plástico y las bases digamos son de madera luego por aquí a 16,99 tenemos este cochecito de policías que viene con 33 piezas para montar son tipo los lego que los vas montando les pones el gorrito el cinturón la pistola el megáfono en la mano bueno vienen 33 piezas en este luego hay este helicóptero de bomberos de 34 piezas el coche familiar y no sé si viene algo más no sé si el coche familiar tienen 41 piezas que nos lo he dicho aquí a 44,99 tenemos esta clínica dos en uno que puede servir como clínica veterinaria o puericultura vienen con 10 piezas las medidas son de 77 por 32 y medio por 85 es de madera 19,99 tenemos este centro hípico que viene con 25 piezas y como podéis ver por aquí está el establo los caballitos las barreras así como para hacer carreras varias cositas y son de madera también por aquí a 14,99 tenemos estos juegos para las tareas del hogar que creo que han volado porque solo veo aquí que quede la plancha bueno la plancha la tabla de plancha con la plancha es de madera tenemos esta y luego aquí hay también mirar el tenderete el tendedero vale con las pincitas perchitas y esta cajita para poner la ropa sucia y se pliega vale las medidas son de 60 por 57,5 por 34,5 pero yo creo que había más cositas de esas de de como de tareas del hogar juegos de estos de tareas del hogar pero no solo quedan estas dos cosas entiendo que la gente como tan rápido o sea tan pronto viene ya a arrasar con las cosas porque queda bastante para navidad y para reyes pero bueno a 3,99 tenemos estas figuritas tenemos aquí esta de policía y ladrón padre e hijo bomberos policía con perro varias cositas así por 3,99 luego a 4,99 tenemos estos puzles que se montan en 3D la verdad que estos son muy entretenidos y tenemos este que es del Tower Bridge del Big Pen este que este que es castillo de Neustadt no sé qué castillo es este la Torre Eiffel son como sitios emblemáticos de países diferentes y a 9,99 tenemos estos muñequitos bueno muñecas pequeñitas son pequeñas vale hacen 30 centímetros aproximadamente para bebés de a partir de un año y no hacen nada no hacen ni ruidito ni se iluminan ni nada luego el gorrito y la ropa son extraíble la ropa también lo he leído antes por aquí el pelele y el gorro extraíbles sí y los tenemos así son blanditos mira son de peluche menos la cabeza el muñequito la muñeca es de peluche está en este color así rosita o en turquesa como veis por aquí luego a 3,49 hay estos juegos de accesorios para el pelo por ejemplo tenemos esta trenza de los LOL o de la Frozen es una trenza que viene con diademita si lo podéis ver sí solo hay estas dos de aquí a 2,99 tenemos estas pelotas luminosas mirad a medida que van dando golpes se iluminan de Spiderman de Patrulla Canina de Frozen de la Peppa Pig a 2,99 y son de goma de goma durita 39 tenemos estos juegos para llevar en el coche para entretener y bueno por aquí tenemos este no sé qué juego es este bueno es como un juego no sé no sé exactamente luego hay este de aquí que viene como con unos globos este de Mario que es como un tipo de dominó de dominó de no de de ajedrez algo así no sé exactamente bueno hay varios de Patrulla Canina de Harry Potter perdonar a las princesas de Disney de los pijamas y Frozen aquí a 8,99 tenemos este set de muñecos articulados tipo Lego este es de 34 piezas es de bomberos este de aquí de ladrón que vienen 26 piezas motocicleta de policías 13 piezas este de aquí ya lo hemos visto creo que no hay ninguno más 39,99 tenemos este supermercado que viene lo que es el supermercado el stand digamos con los productos de plástico todo de plástico vale y el carrito de la compra también vale las medidas del stand digamos son de 89 por 36 por 49 y el carrito hace 44 centímetros de alto por aquí a 14,99 tenemos este gimnasio para los bebecitos para los bebés más pequeñitos es de madera y bueno pues es buenísimo tiene varios accesorios que hacen ruiditos los colgantes estos que van girando entonces les llama mucho la atención y fomenta pues el desarrollo de la primera infancia y bueno las medidas son de 59 por 53,3 por 48 centímetros aquí nos dice que es lo que desarrolla pensamiento lógico motricidad creatividad aprendizaje de los colores y las formas geométricas destreza mental fantasía sociabilidad y coordinación óculo o óculo manual luego por aquí a 4,99 hay también juguetitos así para bebés más pequeños de año a año y medio hay este puzle de seis piezas que es como que hay que encajar el más pequeño luego lo otro luego lo otro luego lo otro sabes luego hay este ciervo así como con ruedas y cuerda para para llevar tirando hay este zorro que viene con las piezas estas de aquí son de madera todos luego por aquí a 14,99 tenemos esta tabla de actividades como podéis ver son de madera y viene con varias cositas como por ejemplo para aprender para que los niños aprendan a abrir y cerrar velcros a subir y bajar cremalleras abrir botones y acordarse los zapatos a los cordones vale esto es muy entretenido mis hijos tienen un libro que se lo regalaron a mi hijo en el cumple a mi hija perdona y viene con un montón de cositas de estas y la verdad que se entretienen mucho con esto y está también en este color así con faldita luego a 14,99 hay estos peluches interactivos vale que imagino que cantarán y se moverán o algo así funcionan con pilas y vienen incluidas y hay pues este así este de aquí si yo creo que bailan y se y se mueven porque mi sobrina tiene este y este a medida que va haciendo música se va moviendo el cactus hay varios tipos diferentes 99 tenemos estos libros que vienen con linterna de luz UV que imagino que dentro del libro habrá elementos que se iluminan con luz UV entonces a los niños a medida que les vas contando el libro les iluminas y y les hace gracia anochece en la granja de noche por el bosque con el zorro Timmy este de aquí a ver la magia de las navidades y sus secretos bueno hay varios títulos diferentes luego por aquí a 9,99 hay este arco iris de madera de siete piezas para los peques estimula mucho la motricidad fina de aprendizaje de formas colores y siempre va bien tener un arco iris de estos en casa luego por aquí hay este bloque de estos bloques de construcciones de 59 piezas también estimula mucho la creatividad van haciendo formas que tú no te imaginarías con los bloques y hay bloques y hay bloques de diferentes formas figuras y colores este cuesta también 9,99 los hay así luego los hay así con cuadraditos no sé si hay alguno más y ya está 7,99 hay aquí más set de alimentos de madera tenemos por ejemplo este rebote de cocina de tres piezas tenemos el set de la caja registradora que vienen 24 piezas vienen monedas no sé si vienen vienen billetes la tarjeta de crédito luego hay esta báscula o esta balanza de nueve piezas y luego por aquí a 7,99 también tenemos utensilios de cocina estos son de plástico y tenemos por ejemplo la pizza se enganchan con velcro vale llevan velcro con los utensilios o la hamburguesa que también se enganchan unas piezas con otras con el velcro los pastelitos el set para irse a hacer picnic 19,99 ahí está cocina de sobremesa de madera son seis piezas en total y bueno pues viene así como para ponerla sobre alguna superficie y luego por aquí a 9,99 tenemos este set de balanza de aquí con varias varios alimentos la caja registradora cuesta 9,99 no sé por qué estaba ahí pero el precio es el de aquí 9,99 luego tenemos este set de aquí de accesorios como para la compra mirad con fruta verdura chocolate un poco de todo la cesta de la compra estas de madera estas también son de madera de madera como veis por aquí vienen cinco piezas viene alguno algo de alimento también por aquí 49,99 tenemos la cocina que está del revés no sé por qué mirad aquí aquí la tenemos esta es la que tienen mis hijos y la verdad que es muy bonita viene con ollas sartenes viene con aquí una pizarrita microondas horno los cubitos de hielo como en la nevera que salen automáticamente y la verdad que está está muy bien son para niños a partir de tres años de edad y las dimensiones son de 77 por 97 por 30 99 tenemos estos sets de como de utensilios de cocina o de sets de cocina tenemos por aquí la tostadora que viene con 10 piezas el huevo el cuchillo la mermelada las tostaditas luego tenemos el set de tarta de cumpleaños que viene con las porciones de tarta las velitas y los números que llegan hasta el 5 vienen 18 piezas en total tenemos el set de robot de cocina de nueve piezas que más set de de té con la bandeja las tacitas la tetera bizcochitos 17 piezas en total y el robot de cocina luego por aquí a 14 con 99 el robot de cocina no está aquí no no es de aquí ya os lo he enseñado antes a 14 99 tenemos accesorios de cocina como por ejemplo la pizza vienen 27 piezas con todos los ingredientes como podéis ver por aquí el set de desayuno 19 piezas set de frutas el set de verduras todo de madera pues ya estaría familia eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido sobre todo que os sirva de utilidad no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita y nos vemos pronto en un próximo vídeo os mando un besito muy grande chao con un besito muy grande chao